Y nos ponemos en la onda estudiantil porque este fin de semana se llevaron a cabo tres elecciones de reina, así que se siguen sumando nombres para esta fiesta nacional de los estudiantes. Comenzamos con el Colegio Nueva Siembra, otra soberana estudiantil en San Salvador de Jujuy, se suma a esta nueva edición de la fiesta de los estudiantes. Se trata de Victoria Dager, la nueva reina del Colegio Nueva Siembra. También resultaron coronadas Sofía Bayud y Constanza Camodeca, así es el apellido, Constanza Camodeca como primera y segunda princesa respectivamente. Bueno, pasemos a conocer a la soberana del bachillerato número dieciséis de Huayco, paso de Jama. Coronaron a Milagro Aiva como su nueva soberana para esta edición de la fiesta nacional de los estudiantes. Otros nombres que se sumaron como protagonistas de esta noche fue el de Bárbara Borda Zamboni y Brisa Moreno, a quienes se designaron como primera y segunda princesa. Y además, el sábado, la elección reina del secundario número seis, en la noche del sábado, el Colegio Secundario número seis coronó a su flamante reina Agustina López, además Florencia Arroyos, su primera princesa, Guadalupe, la segunda princesa, y Roxana Arguello, la primera dama de honor, y además de Yanela Flores como segunda dama de honor. Así que ahí están las elecciones que se han realizado durante el fin de semana. Nosotros desde acá le vamos a mandar un saludo a la gente del bachillerato dieciséis, porque nos dio la posibilidad de ser jurados el fin de semana, el viernes, buena elección. La verdad, nos han atendido de manera espectacular, así que realmente desde acá el agradecimiento por haber dado la posibilidad. Para todo el cuerpo directivo, por la invitación, y para todos los estudiantes, ¿no? Muy buena onda la promo dos mil dieciocho del bachillerato dieciséis, así que repetimos el agradecimiento para todo el establecimiento educativo que nos ha tratado de mil maravillas el viernes, y bueno, ahí estaba recién, mostramos la reina, la flamante reina del bachillerato dieciséis.